hola que tal amigos mi nombre es juan martínez uno de los líderes de aquí de no ve este vídeo es bien rapidito es para entrenarlos a ustedes y enseñarle cómo introducir tu negocio con una persona que te está preguntando por primera vez que estás haciendo yo sé que es bien difícil para muchas personas como saber cómo empezar a hablar y explicar lo que es tu negocio ok eso este sistema es fácil son solamente 33 partes que tienen que memorizar te y utilizarlo basado con la situación o la persona con la que estés hablando ok sólo la primera parte y espero que escriban esto y se lo memoricen la primera parte es sabes cómo segunda parte es bueno lo que hago es y la tercera parte es porque sabes alguien que se beneficiaría de sobre de nuevo sabes cómo y tienen que decirlo con ese tono sabes cómo para que ellos entiendan lo que estás diciendo bueno lo que hago es porque porque sabes de alguien que se beneficiaría de y entonces lo introducirías son tres partes bien fácil traten de memorizarse eso y déjeme darle un ejemplo de cómo funciona esa parte si alguien me pregunta por ejemplo juan carlos qué es lo que tú haces esto es lo que yo le diría bueno sabes cómo muchas personas quieren mejorar su crédito pero no saben de qué manera hacerlo bueno lo que hago es que mi compañía te elimina todos los reportes negativos que tengas en tu crédito y aparte no pagan por eso porque sabes de alguien que se beneficiaría de arreglar su crédito y que le paguen al mismo tiempo así de simple claro muchas de las personas te van a decir yo yo soy una de esas personas que necesito ayudar con mi crédito a mí me gustaría que me paguen por arreglar crédito o ayudar a otras personas a hacer lo mismo son créanme que eso le va a ayudar a introducir su negocio más fácil otro ejemplo digamos con la aplicación de los taxes que una de mis favoritas verdad por ejemplo sería sabes cómo muchas personas trabajan tres meses del año gratis para lo que es el IRS bueno lo que yo hago es que yo le ayudo a la persona a recibir más de 450 deducciones en los taxes y recuperar esos tres meses para atrás porque sabes de alguien que le gustaría beneficiarse de recibir 450 deducciones en los taxes así mismo señores estudienlo practiquenlo es así de simple cualquier persona que le pregunte o le diga o mi trabajo no me gusta que es lo que tú haces sabes ideal de algún trabajo que pueda conseguir solamente dígale bueno sabes que introduzcan una parte del negocio que le gusta a usted por ejemplo tenemos el plan de viajes los libros todo estudian el negocio y que sepan qué producto tenemos porque si no saben entonces no van a poder utilizar esto so practiquen estudien no voy a hacer una segunda parte donde explico el sistema de pqs 3 so ya después de que vean este vídeo inmediatamente vean el otro vídeo que le voy a explicar cómo conectar todo ya después de que utilicen esta parte esas tres partes es bien importante de que le muestren el vídeo a la persona tenemos un vídeo en español donde donde yo le explico a la persona cómo funciona todo y tenemos también en vídeos en inglés he hecho por shaquille wiggins muy buen vídeo y tenemos también tenemos también un vídeo de hecho por coach que y donde ya explica el testimonio de cómo arreglo su crédito y de cómo funciona todo ok señores o ya saben juan martínez aquí team blackout team red bridge estamos trabajando fuerte eso vamos a seguir haciéndolo y recuerden el que no otra el que no se esfuerza no va a ver ningún resultado o sigan metiendo manos señores vamos a trabajarlo y acuérdense vean el segundo vídeo la segunda parte que sería el pqs 3 vídeo ok y